Es tiempo de ayudarnos para juntos poder estar Pues así es mejor entre tú y yo por la felicidad Cuando sientes todo perdido es momento de valorar A tus amigos ir y así sentir que algo mejor vendrá Porque es tiempo de andar, es tiempo de paz, tiempo de encontrar ilusiones Tiempo para dar, tiempo para que juntos encontremos el amor Es tiempo de paz, tiempo de encontrar ilusiones Tiempo para dar, tiempo para que juntos encontremos el amor Es tiempo de ayudarnos para juntos poder estar Pues así es mejor entre tú y yo por la felicidad Cuando sientes todo perdido es momento de valorar A tus amigos ir y así sentir que algo mejor vendrá Porque es tiempo de amar, es tiempo de paz, tiempo de encontrar ilusiones Tiempo para dar, tiempo para que juntos encontremos el amor Tiempo de amar, es tiempo de paz, tiempo de encontrar ilusiones Tiempo para dar, tiempo para que juntos encontremos el amor Tiempo de paz, tiempo de encontrar ilusiones Tiempo para dar, tiempo para dar, tiempo para que juntos encontremos el amor Tiempo de amor Tiempo de amor Tiempo de amor, tiempo de Ilusiones, tiempo para que, para que, juntos encontremos el amor Tiempo de amantes, tiempo de coste, tiempo para que, ilusiones Tiempo para que, para que, juntos encontremos el amor